¿Qué? Habrá que abrir esta puerta. Buscad un interruptor. La puerta está bien. Voy a entrar. ¡No lo hagáis! ¡Esperadme! Daos prisa. Un comedor de soldados. El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina. Hace escasas horas, estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena. Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf, mi tierra, con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo. Sin enemigos que combatir. ¿Cómo podrían saber que el enemigo ya estaba entre ellos? ¡El enemigo ya estaba entre nosotros! ¡Más invitada, mi amor! ¡El enemigo ya estaba entre nosotros! ¡Vamos a la cara! ¿Qué es lo que te va a hacer? 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 ¡Ayúdame! 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 ¿Qué es lo que te va a hacer? ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias!